Música Usted que por hermosa sin corazón despeña Los sueños del poeta que por su amor suspira Lo intuyo en el perverso y en el irreverente Silencio que le infiere, su orgullo que castiga Usted que con razones deslumbra su calveza Y en su gesto el canero ostenta su realeza Sepa usted que es mi cuna de estrellas y de luna De versos y canción Esa noche que bailé un minuel junto a usted Como en tiempos de virrey Y tres besos le robé porque sabe que la amé Esa noche que le hablé Y debiera recordar que al salir al balcón Me entregó su querer, su querer Nuestra historia fue un minuel ya que el balcón Y tres besos que le di Los tres besos de mi amor a usted Esa noche que bailé un minuel junto a usted Como en tiempos de virrey Y tres besos le robé porque sabe que la amé Esa noche que le hablé Y debiera recordar que al salir al balcón Me entregó su querer, su querer Y que nuestra historia fue un minuel ya que el balcón Y tres besos que le di Los tres besos de mi amor a usted Y tres besos que le di Los tres besos de mi amor a usted